Cierra la puerta Vente esta vez, hay surpresa Surpresa, feliz cumpleaños papi ¿Dónde hay? Uno Eso Vamos a la mejor Esa ¡Bravo, bravo, bravo! Más enfrente Más enfrente López un poco Quítale un poco Luis Dile que le quita un poco Oh mi papi Este es este es un chuchito, es pringos está caliente mía nombre siente que la caliente no es el nombro me gusta el nombro no es 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 el nombro pero ves que la quinta más papá, más mas otra vez que le muerda que le muerda que le muerda que le muerda otra vez ha de ser grisito porque siempre ya está ya no no se Ya se los hemos tomado con la cámara Porque las fotos no salen bien Las fotos no salen bien con esta Con la camarita Gracias por ver el video